Hola, esto es una nueva bitácora de Epictopía Bueno, un video corto principalmente porque llegué a los 100 suscriptores cosa que me llama mucho la atención y de hecho me gusta me gusta porque de alguna forma, a pesar de que es poco la mayoría de todos tienen 1000, 2000, 100,000, 20,000, 1500, 3000 pero ya 100, los primeros 100, es decir, completar la primera centena para mí es algo que es importante porque, no sé me doy cuenta que yo no sé cuantos de todo lo que hay ahí serán multi-cuentas, no tengo idea, no son mías, ¿eh? pero agradecido, es decir, contento porque lo que yo trato de hacer lo que yo trato de hacer en el canal es algo que es distinto trato de hacer algo que sea diferente, trato de hacer algo que me imagino que se hace, pero me imagino esto como distinto a los canales de televisión y por lo mismo me gustaría ir formando como una idea de ir generando algún tipo de, no sé, de cuestionamiento, de reflexión de que la gente piense, a pesar de que, reitero un poco, soy muy largo no tengo todo el carisma necesario, pero... y que por lo menos 10, 20 personas lo vean, para mí es algo que es emocionante y sobre todo que aparezca 100, es poco, pero para mí es harto, para mí es harto y yo hago esto por ocio más que nada, no busco plata, bueno, con 100 nunca me van a pagar pero mi motivación es generar reflexión y que la gente vea, discuta, comente difunda cosas que no va a encontrar porque todo tiene su dicho, es decir, hay gente que verlo para reír, que no está malo hay canales que son para que la gente suba el ánimo y tampoco está malo hay otros para que cuentan historias de terror y no está malo y este que sea como una cuestión, no tipo documental, pero algo que haga reflexionar que entregue algo, que comunique, que sirve porque puede ser que tú manejes lo que yo voy a hablar algún día pero puede que haya que no, algo que no, puede que haya algo que no y eso te sirve igual que ustedes en sus comentarios, en sus comentarios ustedes podrían poner algunas cosas y puede que yo no las sepa y eso me va a servir para hacer videos y también para conocer más porque la idea es el conocimiento pero siempre, no sé cuánto irá a durar si baja, si sube, a mí lo que me importa es que alguien pase por acá y la persona que pasa se detenga a escuchar, a mirar y a reflexionar sé que es mucho pedir, pero lo que yo quiero crear es un... voy a apuntar a un nicho distinto eso es lo que he intentado hacer por eso es que no tengo una línea, hablo de una cosa, de otra de contingencia de YouTube de cosas estúpidas y después algunas obsesiones que tengo de ideas y generando conocimiento y generando contenido el que pasa para acá se acostumbra que esto no tiene una línea sino que son varias cosas y la idea es que aporten también para yo saber qué puedo qué les interesa hablar de mierda yo voy a hablar de mierda porque yo también aprendo con eso y espero que estén muy bien esta ha sido una amistad por la epistopía para agradecer mucho lo que ustedes ustedes han hecho que es pasar por acá y eso para mí es lo más importante que la gente escuche que escuchen y que comenten o que den dislike pero que escuchen o que sean cinco minutos pero a alguien puede interesarle y eso es lo más importante espero que estén muy bien